Este viernes en Deporte en Números, analizaremos a los tres punteros de la primera etapa y sus posiciones actuales en la segunda camino a la final. ¿Dónde estaban a cuatro fechas jugadas y podrán remontar? Además, el equipo revelación de esta fase. Descubra cuál es en Deporte en Números, este viernes a las 7 y 45 de la noche.